Grupos armados cierran el aeropuerto de Culiacán tras presunta captura de Ovidio Guzmán. Se han reportado narcobloqueos en diversas carreteras de los Mochis y Guasave justo a norte de la capital de Sinaloa. Asimismo, el aeropuerto internacional de Culiacán ha sido tomado por hombres armados, según reporta Grupo Radio Fórmula. Bastantes videos han comenzado a circular por las distintas redes sociales. Fue esta mañana cuando se confirmó el cierre temporal del aeropuerto a través de su cuenta oficial de Twitter, donde pedían a la población mantenerse alejados de la zona. Esto tras el reporte de una presunta captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán Loera. Tras la incertidumbre y el pánico, gran cantidad de usuarios en redes sociales se sumaron para alertar a la ciudadanía sobre lo acontecido en la zona aérea y sus alrededores, con la finalidad de salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles. Muestra de ello es este video que circula en Twitter donde el enfrentamiento y detonaciones alcanzaron los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. De esta manera se resguardaron los pasajeros del vuelo 165 Aeroméxico de Culiacán a Ciudad de México. El avión estaba por despegar cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego en la pista. A través de este tipo de impactantes grabaciones y fotografías, se han hecho viral las represalias que grupos armados han estado realizando en gran parte de la ciudad, por lo que estaremos viendo otro culiacanazo. El siguiente clip te pondrá la piel de gallina al escuchar cómo este pequeñito confundido por la situación, cuestiona todo lo que ve a su alrededor. Son bastantes las grabaciones que circulan en internet. Muchos usuarios han comenzado a compartir imágenes diversas de lo que se está viviendo en el Pacífico de México. En la información actualizada se ha confirmado que un Embraer 190 de Aeroméxico que se encontraba en aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Culiacán fue alcanzado por algunos proyectiles mientras se producía un enfrentamiento en la terminal. Hasta el momento no se reportan heridos del vuelo comercial. Además, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana fue atacado durante su aterrizaje en el Aeropuerto de Culiacán. Se reporta un herido a bordo del avión militar. Ha reportado para Mundo Now, Eduardo Moreno.